Integrantes de la Organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Obras del Gobierno Capitalino para exigir la liberación de recursos para la reparación de las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Los manifestantes bloquearon la avenida Universidad casi al cruce con Municipio Libre, de manera intermitente. Por la noche sostuvieron una reunión a puertas cerradas con funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en la que acordaron, entre otras cosas, una reunión para el próximo 26 de julio para presentar los resultados de los estudios de mecánica de suelo en las colonias Delmar, Agrícola Metropolitana, Miguel Hidalgo y Unidad Villa Centroamericana, ubicadas en las delegaciones Tláhuac y Zapalapa. Damnificados Unidos presentará el listado de predios afectados por el sismo para que se den de alta en las plataformas de la Ciudad de México, dijo Karina Solís, vecina de la Colonia del Mar. En la reunión se acordó que la Secretaría de Gobierno recibirá a los damnificados que requieran apoyo para rentas. Damnificados del sismo cierran el tránsito en Avenida Cuauhtémoc, CDMX Damnificados del sismo del 19 de septiembre cerraron el tránsito en Avenida Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX Habitantes de la Colonia Doctores se manifestaron sobre la Avenida Cuauhtémoc, a la altura de la calle Doctor Juan Navarro, debido al cierre de un estacionamiento ubicado en Doctor Lucio 102 provocado por la demolición del edificio Centauro. Las autoridades realizaron el corte a la circulación desde la Avenida Chapultepec, se recomendó transitar por la Avenida Niños Héroes y Doctor Vertiz. Las autoridades iniciaron el diálogo con los inconformes para la liberación de la Avenida. El 30 de junio damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 bloquearon la calzada de Tlalpán, a la altura de la calle Bismarck, en la Colonia Moderna. Los manifestantes exigieron el apoyo de las autoridades para la reparación de 390 departamentos, representantes del gobierno de la Ciudad de México dialogaron con los inconformes. El 29 de junio integrantes del colectivo damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, apoyados por afectados del sismo del 19 de septiembre de otras delegaciones, bloquearon los carriles de Avenida Insurgentes, esquina Consola, en demanda de ser integrados al FIDEI Comiso Público de Pago del 100%. Más de una centena de afectados cerraron los carriles de la vía, con información del Carlos Guerrero y